¡Ay, güey! ¡Es no el cariño! ¡Es de Nicolás Rupero! ¡Ay, güey! ¡Es no el cariño! ¡Es de Nicolás Rupero! Donde me digas voy, donde quieras estoy, eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero Eres mi adoración, oye, tú eres mi sol, cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero, y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo, por poder quererte, como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño, ay, que nadie me levante Y entre tus sueños, yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero, y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo, por poder quererte, como yo te quiero Y es que yo por ti me muero, y es que yo por ti me muero, eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños, y me quedo en tus recuerdos Tú eres mi sueño, tú eres mi sueño, tú eres mi sueño, ay, que nadie me levante Y entre tus sueños, yo quiero enamorarte No soy tu dueño, no soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Comenzar la vez La wind Cuidado Mi sueño, mi sueño, hay que nadie me levante, tú eres mi único sueño, yo quiero enamorarte. Quiero despertarme de este sueño tan nervioso y tan divino, quiero que sea todo igual y todo lo que yo sueñe contigo, sentirlo ahora y todo se vuelve a la vida. Quiero despertarme de este sueño tan nervioso y tan divino, yo quiero enamorarte. De mis ojos abre cada vez que no te tengo, sueño, trato de dejarte pensar en mi interés en mano, ay, no eres mi sueño. Sueño concederte siempre aquí a mirar y demostrarte mis sentimientos.